...con nosotros para hablar de estos temas tan interesantes que nos importan muchísimo y más en este momento donde uno tiene que ahorrar, donde uno tiene que invertir. Fabri, ¿vos cómo estás con todo este tema? Yo siempre voy a decir la misma pregunta. Sí, pero capaz que en algún momento ya tomaste conciencia después de tanto tiempo que venimos hablando de esto. No, algo de conciencia tomó. Nosotros estuvimos charlando. Ah, bien, en privado. Como charlamos con vos lo de la billetera, uno va charlando temas. Es como psicólogo. Es como si uno va a ser psicólogo. Empieza por charlar. ¿Qué hago con esto? Viste que, bueno, entonces algo hiciste. Todo empieza con una buena charla. Con una charla, ¿qué opciones hay? Viste lo que vamos hablando acá, uno después lo va pimponeando fuera de cámara. Obvio que sí. Bueno, para poner en contexto entonces a todos los televidentes rápidamente, cuando uno tiene la plata ahorrada, ¿qué es una inversión? ¿Cómo invertimos? Contanos un poco, Lu. Hacemos un repaso de todos los temas. Ahorrar es privarse de consumo presente para obtener un consumo futuro. En cambio, invertir es eso, pero hay que sumarle que uno busca obtener una rentabilidad, es decir, un poquito de dinero extra. En Argentina esto tiene un plus, que no solo tenés que ganar el dinero que pusiste, tenés que ganar a la inflación, a la devaluación. Tenés que ganar a todo lo que va pasando. Tenés que estar ahí. Atajando lo que va pasando en la macroeconomía. Entonces ahí es donde las inversiones son importantes en cualquier lugar, pero acá sobre todo. Porque no es solo con el fin de ganar dinero, sino con el fin también de protegerlo. Bien. Entonces ahí es donde hay que hacer un poco de foco, decir, es necesario. No te podés rehusar a hacerlo. Tardo o temprano tenés que empezar a poner ese dinero en movimiento. Y un poco la pregunta es, ¿y qué tengo que tener en cuenta? ¿Por a dónde empiezo? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es, ¿qué dinero tenés disponible para invertir? ¿Cuándo lo vas a necesitar? ¿Para qué lo vas a necesitar? ¿Lo vas a necesitar para un viaje? ¿Lo vas a necesitar para que te quede a futuro y solamente todavía no tenés un objetivo? Claro, eso yo no lo recomiendo, siempre lo recomiendo. Claro, que haya un objetivo para... Que haya un objetivo. Bien. Sí, sí, sí. ¿En qué moneda lo querés ahorrar? ¿Lo vas a usar? Acá en Argentina un poco esa pregunta es por lo general en dólares o algo que ajuste por devaluación, inflación. Son un poco las... ¿Qué liquidez vas a necesitar? ¿En cuánto tiempo podés necesitar disponer de ese dinero? Hay inversiones que son de disponibilidad inmediata. Entro, cargo la orden que se me acredite directamente en el banco. O hay algunas que por ahí tenés que esperar 48 horas. Son algunas de las preguntas que siempre que vayan a invertir y trabajen con un asesor, porque por lo general se trabaja con asesores, salvo que lo hagan directamente por el home banking. Hay alguien que te está como un poco explicando las opciones. Son un poco esas preguntas las que uno tiene que ir respondiendo antes de definir en qué va a poner la plata. Ok, bien. Eso sería la parte de inversión. Sí. Y cuando empezamos ya a hablar de acciones... Acciones son... Las acciones son un instrumento en el cual uno puede invertir. Son un instrumento de inversión. ¿Ustedes han escuchado muchas de las empresas? A ver, los bancos, las petroleras, las empresas que nos proveen de electricidad. Muchas de ellas cotizan en bolsa. ¿Qué quiere decir? ¿No han escuchado a algún amigo o algún tío que ha dicho yo invierto en acciones? Sí. Viste, como que siempre uno va escuchando eso, pero es interesante explicar qué son las acciones. Es de ganador eso. Sí. Es como que ya lo mirás distinto. Es decir, apá, invierten en acciones, decís. Es bueno para el levante. Ah, sí. Ah, mirá. ¿Lo usabas? No, no, porque era obvio que era mentira, pero es bueno. Aparte, estoy fuera del mercado hace muchos años. Es una buena pregunta de entrada. O sea, sí, invertí en acciones, ¿qué invertí o qué? No, 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 porque te puede. Pero viene la mano. No, vos que trabajas, no trabajas, pero invierte en la bolsa. Ah, sí, sí. Es buena esa. Queda bien, queda bien. Y vos vestido así, te digo que pinta. Claro, pero no es algo así yo, claro. Claro, sí, pero no voy por pichincha, sí. No, no. Iba por pichincha, sí, diciendo yo tengo acciones. Ah, yo te lo decía, a mí. Ya está, olvidate. Todo puede pasar, todo puede pasar. Bueno, las acciones que es cuando una empresa necesita dinero para desarrollar su actividad, para invertir en su propia actividad, lo que hace es, tiene dos formas, o emite capital o emite deuda. Cuando emite deuda son los bonos que agarra y nosotros los podemos comprar. Y cuando emite capital serían las acciones. Las acciones que hacen que si vos compras, por ejemplo, una acción de un banco de acá de Argentina, pasas a ser dueña en una porción chiquitita de ese banco. Entonces nosotros como compradores de acciones somos dueños en una parte pequeña de la empresa que emite dicha acción. ¿Cómo se ganan las acciones? Y ahí va la pregunta, ¿viste? Bueno, muy canchero, las acciones. ¿Y cómo gano con esto? Lo que tiene las acciones es que vos podés ganar plata, si las acciones suben, aumentan su valor por cuestiones positivas de la empresa, por cuestiones positivas del país a donde se desarrolla esa empresa, por regulaciones que favorezcan a la compañía. O también, eso puede ser al revés, puede ser noticias negativas que impactan en el precio, entonces la cotización baja. La cotización es el precio que se muestra por mercado, o sea, en las pantallitas de esa acción. Entonces uno puede ganar, si se aprecia o si se deprecia la acción. Y hay otro formato que también da plata para aquellos que compran acciones, que son los dividendos. Que la empresa cuando tiene ganancias decide si les reparte una parte de esas ganancias a los accionistas. Somos los que compramos esos títulos. Entonces esas son las dos formas de ganar plata a través de las acciones. Si me recomiendan, o sea, si me preguntan a mí qué recomiendo, yo lo recomiendo para alguien que entienda el riesgo que está asumiendo. Porque es algo que puede bajar y puede subir y no es algo, viste, que por ahí la gente o todos estamos más acostumbrados a el plazo fijo. Pongo la plata, el mes siguiente me dan la plata más un interés. Sí, sí, porque a la gente le gusta también lo fácil. Lo conservador. Las acciones no son conservadoras, y menos acá en Argentina. Pero bueno, también tiene el beneficio de poder darte mucha más plata de la que te da un plazo fijo, un fondo común que invierta en instrumentos de renta fija. Es una alternativa más arriesgada, pero que también te puede dar más ganancias. Sí, fijémonos lo que pasó en principio del 2020. El petróleo, el barril de petróleo empezó a cotizar a valores negativos. O sea que perdías plata y tenías petróleo. Los buques estaban en el Mississippi todos amontonados porque nadie quería recibirlos. Es una situación totalmente excepcional, ¿no? Sí, extrema. Pero si vos compraste acciones petroleras... Sí, ahí nunca vas a tener un rendimiento de haber perdido la totalidad, salvo que la empresa se funda. Pero en ese caso que vos estás comentando, hubo una cuestión a nivel internacional con el petróleo. Lo que hicieron los que rendían negativos eran los futuros de petróleo. Pero las acciones que... Vos decís, una acción de una petrolera argentina, esto pasó en Estados Unidos, el tema del abastecimiento. Sí, todo impacta en un mundo globalizado en los instrumentos de inversión que uno tiene. Entonces, eso es. A veces que vos decís, bueno, a esta empresa le está yendo bien, pero afuera puede estar pasando tal cosa. O sea, hay riesgos al uno invertir en acciones. Pero también puede ser algo, al revés, algo muy positivo que te impacte en tu inversión. Bien. Yo lo recomiendo, pero sabiendo los riesgos que tiene. Sí, sí, no. Como decimos siempre, informarse, ¿no? A la hora de analizar algo como lo que está contando Lu, hay que informarse. Sí, y diversificar. Que también es algo que hemos nombrado bastante. Es un poquitito en cada cosa. No sobrecargar las inversiones en un solo título que por ahí te haga perder todo tu capital. Lu, ¿y cómo hacemos, no? Las personas que tenemos esos pesitos ahorrados y los queremos comprar, queremos comprar acciones. ¿Cómo hacemos? Agarramos, tenés los pesos en tu cuenta bancaria. Sí. De ahí lo que tienen que hacer es o abrir en el banco. Pueden ser pesos, pueden ser... Pueden ser pesos. En realidad, para comprar acciones argentinas, por lo general uno los va a comprar con pesos, no va a vender dólares para hacer esa operación. Bien. En el mercado local estamos hablando de todo esto. Entonces, con los pesos que tenés en tu cuenta, te abrís una cuenta comitente o en el banco o en un agente de bolsa y lo que haces es transferir esos pesos a la cuenta comitente. La cuenta comitente, acuérdense que cuál es la diferencia con la cuenta bancaria, que puede alojar títulos, valores, acciones, bonos, todos los instrumentos de inversión de los que nosotros venimos hablando. Ok. Entonces, transferís la plata y una vez acreditado, lo que haces es acceder a una pantalla o la persona que lo hace por vos, donde cotizan todas las acciones. Ahí ves el precio que tiene la acción y decidís qué cantidad vas a comprar y a qué precio. Por lo general se compra el precio del mercado, al que uno ve que está en ese momento. Entonces, ingresa la orden, pone comprar y al rato, si vos pusiste a precio de mercado, que quiere decir qué es lo que está cotizando en el momento, ya te van a aparecer esas acciones acreditadas en tu cuenta comitente. Como dijimos antes, o del home banking o de la gente de bolsa donde abras cuenta. Bien, bueno, ya tenés el proceso. Pero es simple. Es simple, tenés el proceso ya para poder decir que compras acciones. Me gustó, me gustó, está bueno. Sí, sí, la verdad que es algo muy simple, es algo que por ahí uno lo hace un mundo, pero se puede hacer directamente a través de una aplicación. No tenés que por ahí mandar papeles y demás, hay aplicaciones. Sí, hoy en día con toda la tecnología como va avanzando día a día. Te abrís una cuenta, te sacás una selfie, sacás una foto a tu documento y listo. Igual, vamos a hacer un paréntesis, es medio complicado eso de la fotito, que muchas veces en varias aplicaciones estás más de 10 minutos intentando de que te tome... Sí, 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 o que te tome la seña, la mueca que tenés que hacer para que te permita el ok de la foto. O sea que no hace falta ser Leonardo DiCaprio en el logo de Wall Street. No es necesaria, se puede empezar con menos en tu casa. ¿Y hay alguna acción que recomiendes así como para empezar? Mirá, yo recomiendo empezar con aquellas acciones que tengan más volumen. ¿Qué quiere decir? Que tengan más dinero que se esté operando todos los días. Por una acción de un banco, una acción de alguna petrolera local. No me quiero poner a mencionar porque no sé si se puede, pero aparte... No, y después algunas que, viste, que... Por las dudas. Trastavillaron. Sí, por las dudas no digo nada. Algunas que otras ideal era... Por eso, por ahí, son sectores que, las que yo digo, son las grandes empresas las que cotizan en bolsa. Por ahí hay empresas más chicas que emiten acciones, pero no cotizan en bolsa. Las que cotizan en bolsa son empresas, por lo general, sólidas. Yo recomiendo que se fijen eso. ¿Qué volumen tienen y qué actividad desarrolla la empresa que es la que emite la acción que ustedes quieren comprar? Bien, Luli, te podemos... No nosotros, porque ya hicimos nuestro acuerdo, pero la gente que está del otro lado, que está mirando, ¿te puede contratar como para que vos la puedas guiar un poquito en todo esto? ¿Cómo te manejas? Totalmente. Me pueden escribir al Instagram, arroba financebyluli, o pueden entrar a la página, www.financebyluli.com.ar y ahí me escriben. Después yo les paso el mail y seguimos con respecto... O sea, seguimos hablando para ver cuál es la inversión que mejor va con el perfil de cada uno. Porque creo que es sumamente... Si bien nosotros acá siempre tratamos, ¿no?, de volcar los conocimientos, pero es necesario que haya una persona detrás que te ayude. Sí, que al principio sí, potabilidad. Sí, sí, totalmente. Alguien que te ayude. Y por ahí si vos decís, bueno, no quiero hacer eso. Hay cursos también. Yo tengo cargado en mi página web cursos que pueden tomar acerca de cómo empezar a invertir. Bien. Que es bastante simple, porque por ahí la persona dice, mira, yo la verdad que exponer toda mi información no quiero, quiero que alguien me dé las herramientas y el paso a paso de cómo hacerlo. Entonces, por ahí, un curso de inversiones va perfecto para arrancar. Después cuando se empiece a invertir más volumen, por ahí sí el asesoramiento vale la pena el precio o el tiempo que uno le tiene que dedicar. Bien. ¿Le puedo dar tarea para la semana que viene? Sí, totalmente. Se puso en modo profesor. No, criptomonedas me gustaría. Un tema que además lo podríamos abordar en varios programas, porque me parece que hay materia para ser dulce. Sí, es para hablar mucho. Y está muy en boda y bueno, si es un riesgo o es algo serio. Perfecto, me gusta para la próxima. Está bueno. Bueno, vamos a tener que también informarnos entonces un poquito. Y la semana que viene entonces ya le recordamos a los televidentes que vamos a arrancar con el tema criptomonedas. Luli.